Recuerdo cuando el control de territorios los tenía el narco paramilitarismo uribista, patrocinado por el Centro Democrático, y fueron estos ordenados por Uribio su creador y jefe, y así desplazaron inocentes, masacraron inocentes, despojaron y se adueñaron de tierras, hoy la cabal defiende estos despojos, se opone a la restitución de esas tierras, y siempre apoyó el crimen paramilitar. Grupos armados que aún existen con otro nombre, y que hoy día se descubrió que hasta guerrillas son socios del uribismo, así se robaban el petróleo, metían bombas en oleoductos, haciéndole campaña a la politiquería uribista, y obvio que los politiqueros uribistas, en narcopolítica armada, salían a gritar hubo atentados. Pero era solo para disimular, mientras la gente de bien, era la socia. De ellos, y así vendrían la gasolina unidos. Lo raro es que todo grupo armado solo actúa para beneficiar la politiquería uribista del Centro Democrático, más aún antes de elecciones. Pero la cabal es la presidente uribista digna en cinismo y hipocresía, símbolo de brutalidad que solo habla locuras, todo porque anda en campaña politiquera.